Hola, bienvenido a Leina Tarot. Mi nombre es Leina. Hoy quiero compartir contigo este interactivo donde queremos preguntar a ver cómo seguirá la situación entre tú y tu personita especial, la persona de tu interés, la persona que llevas en tu corazoncito, tu expareja. En resumen, la persona por cual tú quieres preguntar ahorita mismo, vamos a ver la respuesta que te quiere darle tarot preguntando cómo seguirán las cosas entre vosotros o también decir qué pasará entre vosotros, ¿vale? Tienes opción número uno, el ángelito, ¿vale? Este tan hermosito, mira qué guapo es. O opción número dos, el corazoncito de los ángeles. O sea que elige con calma, puedes elegir opción uno o opción dos. Si de verdad ves que las vibras te llegan tanto, que no puedes decidirte, que te cuesta mucho. O pulsas el vídeo en pausa, ¿vale? O si ves que las energías de ambas montoncitos te lleguen, ¿vale? Pues puedes elegir también las dos opciones, sin preocupación en ninguna. Lo importante es que te llegue esa vibra, ¿vale? Dicho lo dicho, nosotros comenzaremos con opción número uno, el ángelito. Y vamos a ver qué es lo que tiene que decirte el ángelito. Mira, lo dejaré aquí. Espero que se pueda ver, ¿vale? Angelito, concéntrate en ti y en la persona por cual se trata ahorita mismo. ¿Qué pasará entre nosotros? ¿Cómo seguirá nuestro asunto? ¿Habrá un acercamiento? ¿Qué piensa? ¿Cómo ve? ¿Qué pasará? Mira, aquí lo que sí podemos decirte ya de un principio muy claramente, que no te preocupes, que aquí habrá una comunicación, aquí habrá un encuentro, aquí habrá la posibilidad que la persona por cual aquí tengas en tu mente se vaya a acercar. Pero sí es verdad que ahorita mismo o puede ser tú que te hayas alejado emocionalmente o que por tu parte no haya esa comunicación. Si me dicen, no, Leina, no soy yo, yo estoy dispuesto o dispuesta a hablar con esa personita y sea la persona de tu interés, o sea, que tu pareja o la persona por cual se trata aquí. Sí estamos viendo que hay una falta de comunicación, que las cosas a lo mejor no se dicen claramente, aunque puedes que estés con esta persona también en una relación de pareja. Por favor, aquí es súper importante que lo adaptes a tu circunstancia y a tu género, ¿vale? Que ya sabéis todos que las lecturas así interactivas, generales, no siempre concuerdan con todo el mundo. Para eso, si quieres una lectura privada a través del WhatsApp, escríbeme, ¿vale? Pero sí claramente se puede decir aquí que la falta de comunicación está. Tienes que encontrar un término medio o esa personita tiene que encontrar también un término medio para atreverse a hablar contigo, para buscarte. También necesita un tiempo para reflexionar, tanto tú como esa persona. El porqué, porque aquí hay muchas cosas por medio, aquí hay muchos problemas, hay dificultades internas y externas. Si hablamos ahora enfocándonos en la persona por cual se trata aquí, ¿vale? Tenemos aquí una persona que es más reservada, puede ser que sea una persona comunicativa, una persona así llamativa, pero emocionalmente no puede abrirse del todo, le cuesta mucho hablar, reprime muchas emociones, quiere solucionar las cosas a su manera. O sea que sí, vemos que aquí estás tratando con una persona o que sea un poquito más emocional inmaduro o inmadura, ¿vale? O sea, una persona que aún no se está seguro todavía qué camino has de coger. ¿Por qué? Porque vemos inseguridades, vemos miedos, vemos mucha carga, tanto externa, porque hay cargas familiares, puede ser por el dinero, puede ser que haya una tercera persona que se esté involucrando. Por otra parte, también puede ser que esta persona está topándose con su propio yo, que se está dando cuenta que tiene que cambiar algo, pero que no puede por cualquier circunstancia. Mira, aquí sí hay amor, esta persona te extraña mucho, te ama, pero está tan lleno de miedo, sabe que hay un futuro junto a ti, te añora en muchos aspectos, sabe que tiene que soltar algo, fíjate nada más aquí dos veces, ¿eh? Sabe que tiene que soltar esa carga, que primero hay que morir algo, hay que dejar algo atrás para que algo nuevo comience. Es decir, si hablamos de su personalidad, estamos hablando de una persona que sí puede ser un poquito autoritaria, una persona más dominante, una persona que está bien preparada en la vida externa, ¿vale? Pero inmadura en su vida interna. Me refiero que sí se imagina un camino contigo, a pesar de las dificultades. Si quiere buscar el diálogo contigo, encontrar un término medio, fíjate nada más, ¿vale? Sí, pero tiene un freno, tiene un bloqueo, tiene unas inseguridades. Puede ser que alguna circunstancia en vuestra relación le haya abierto alguna herida del pasado, algo que le duele tanto, que lo hace, que lo relaciona con una pareja anterior, con una circunstancia, con un argo vivido. O sea, que esta persona por cual estamos preguntando aquí es una persona muy madura, sí, una persona que tiene a lo mejor un puesto muy alto, una persona también muy espiritual, una persona que puede trabajar también con el tarot, de evidente, de médico, de enfermera, una persona muy sociable, buen consejero, muy autoritaria, a veces muy mental, por supuesto que sí, pero está iluminado. Mira nada más. Esta persona es una persona muy, muy iluminada, o sea, que tiene un brillo extraordinariamente fabuloso. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? ¿Va a haber una comunicación? Sí, mi vida. ¿Tarda un poco? Por supuesto que sí. Cuando esta persona ya escuche el llamado de su corazón, el grito de su alma, cuando todo su ser ya esté preparado para soltar ese dolor, para soltar esos pensamientos, porque estamos viendo que es una persona muy mental, una persona muy racional, que le cuesta salir adelante porque sabe que quiere darte el mundo entero. Sabe que quiere estar contigo vibrando en lo más alto que te puedas imaginar, pero teme a un fracaso, teme a un rechazo, teme a no estar preparado, teme a ver lo que dicen los demás, pero quiere una relación contigo, sí. ¿Quiere brindarte todo su amor? Sí. ¿Está imaginando y planeando un futuro contigo juntos? Sí, el mil por mil, pero hay cositas, ya te dije, internas y externas que le frenan. Mira, lo que el tarot aquí te dice es que tú, ya sabemos lo que piensa tu persona, te adora, te ama, te quiere, pero necesita todavía un tiempecito en atreverse a lanzarse a esa aventura que se llama vida contigo, porque el amor está, te sueña, te tiene tan profundamente adentro que esta persona no puede ni quiere ni debe estar ya sin ti, pero dale chance a darse entender a él mismo primero o a ella mismo primero para darse ese empujoncito para decirte todo lo que tú necesites escuchar. ¿Te va a decir todo? Sí. ¿Aquí va a haber una relación más fuerte? Sí. ¿Vais a superar obstáculos? El mil por mil, pero ahorita mismo tú, por tu parte, lo que tú puedes hacer es que si tú te pones en plan pesada y lo agobias y vas detrás de él, mensajito por aquí, llamadita por allá, rechazo, lo que sea, agobio, no fuera, mi amor. Dale chance que esta persona solito o solita recapacite. Lo que tú tienes que hacer es vivir tu vida mientras tanto. Si te llama, hola, mi amor, ¿cómo te encuentras? Me alegro mucho de escucharte, te extraño, te amo, te espero, bye. No tengas tiempo ni prisa, no lo agobies, déjalo que solito o solito venga, ¿vale? Porque esta persona está pasando una crisis emocional muy grande, una sobrecarga, que la vemos dos veces, externas, ¿vale? Que le están influenciando mucho en su vida interna, o sea, que piensa más con la mente que con el corazón. Te tiene 24 horas al día dentro de ti y le faltan 3 horas y 45 minutos para decirte más todavía lo que siente por ti, ¿vale? O sea que aquí los miedos, las dudas, las cargas, el no saber cómo expresarse, el saber que necesita un poquito de respiro para ordenar sus sentimientos, para lo que sea. Aquí hay juicios pendientes, esa persona tiene un problema también con juicios, con papeles, con documentos, que tiene una sobrecarga externa muy grande. La situación en la cual se encuentra esta personita, no lo estreses, confía en el plan divino, confía en ese amor, confía que esa persona se va a hacer entender. Te muestra y cara para afuera otra cosa, que te muestre distancia, se muestra frío, se muestra con desinterés, se muestra despistado, entretenido, involucrado en su trabajo, con su familia, con su amigo, lo que sea. Eso es una parte de esa persona, pero lo que lleva dentro de su interior es muy diferente, se desvive por ti. No habla con nadie porque no sabe cómo expresar lo mucho que te ama, lo que quiere estar contigo, pero ahorita mismo sabe y entiende que no es el momento. Cariño, en opción número uno, no te preocupes, dale tiempo al tiempo, esta persona va a reflexionar y tarde o temprano, cuando menos te lo esperas, vale, te va a buscar y te va a decir todo lo que tú tienes que saber y vas a ver lo bonito, ópala, que esta persona siente por ti, vale. Mira, no es ir ni fartas sacar una carta para aclararlo. Opción número dos, el corazoncito. ¿Qué es lo que va a pasar entre vosotros? ¿Cómo va a reaccionar esa personita? ¿Qué es lo que os espera? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué pasará entre vosotros? Opción número dos. Mira, aquí opción número dos. Lo que estamos viendo que, mira, es casi parecido, casi, 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 pero que no. Aquí estamos viendo que esa persona está en un momento de su vida donde está un poquito sobrecargado por enfermedad, por cansancio, por no dormir bien, porque esta persona está pasando un momento en su vida que está reflexionando, ¿vale? Sí vais a estar en comunicación o unos que otros vosotros ya estáis en un diálogo, en una comunicación, pero no tenéis las ideas claras todavía. O sea que sí veo aquí a algunas personas que tienen un contacto, una relación, de la relación que sea, una relación a distancia, una relación de exparejas, una relación de que estáis en una convivencia, lo que sea. En esta persona lo que estamos viendo es que está trabajando muchísimas cosas internas y externas. Dije al principio que es parecido como la opción número uno y ciertamente es. Tenemos aquí los miedos, las dudas, las sobrecargas, el andar pasito a pasito, no querer avanzar 20 pasos adelante, saltarse sin pueblos, como decimos en Granada. Sino andar con precaución, despacito, despacito. Esta persona sabe que aquí puede haber una posible ruptura si no pone lo suficientemente esfuerzo de su parte porque teme que tú te puedas cansar, teme que te puedas ir con otra persona, teme que le puedas rechazar, teme a tantísimas cosas, pero a la misma vez siente tanto amor por ti. Sabe que tienes tanto amor por él o por ella. Sabe que aquí eso lo que tenéis vosotros es divino. Es de la divinidad. ¿Vale? Sabe que tiene que soltar muchísimas cosas. Que aquí la fuerza de voluntad que tenéis ambos, tanto tú por tu parte, tanto esa persona por su parte, esa unión que tenéis, ese amor, esa conexión es tan divina, es tan mágica que esta persona sabe que tú, conscientemente e inconscientemente, le vas a dejar el tiempo para que puedas regresar. Pero de la mejor versión de vosotros. Aquí hay alguna constelación de parejas, también hay que decirlo, que sí puede haber una posible ruptura. Por supuesto que sí. Puede ser que te vayas a encontrar otra vez con tu ex o que estés preguntando aquí por tu ex. ¿Vale? Que estés entre esta persona y tu ex. O sea que aquí puede que haya un regreso con un ex. Puede que te juntes con tu ex o puede que esta relación se dé, pero de la mejor versión de vosotros. ¿Vale? Aquí hay un renacer. Hay un llamado de la vida que te va a decir, consúltate contigo mismo. Intégrate contigo mismo. Aquí hay que cuidarse, hay que reposar. Aquí hay que esperar. Aquí lo que estamos viendo es que aquí esta relación va a dar un cambio muy brusco. Tanto os vais a dar cuenta lo importante que eres tú para esa persona y lo importante que es esa persona para ti. Sí, Aleina, ya lo sé que nos queremos mucho. Sí, ya lo sé que hay un amor muy grande, pero esta chica, este chico no da pie. Pues mira, amor, ni te preocupes. Aquí vas a tener que esperar un poquito más. Aquí va a haber algunos problemitas, alguna lucha, algunos problemas que superar. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar entre vosotros? Si aquí estamos hablando de una relación de exparejas, si tú estás esperando que esta persona que sea tu ex regrese, tienes que darle el tiempo. Tienes que saber que hay que superar esos duelos del pasado. Que si te rejuntas con tu ex por la circunstancia que haya sido, que te haya separado, no puede haber rechazo. O sea, que no puedes echarle nada en cara. ¿Vale? Entonces, aquí el tiempo está jugando a vuestro favor. ¿El por qué? Porque se hará justicia. Aquí habrá algo que se ha de morir para que algo nuevo pueda comenzar. ¿Me explico? O sea, que sí va a haber una ruptura para uno que otro de vosotros, siempre y cuando no hagáis las cosas bien y no juguéis a través de la regla. Si aquí se trata de un triángulo amoroso, estás entre dos personas, ¿vale? Tienes que dejar una persona atrás para quedarte con la otra. No se puede estar andando en 20 bodas. No se puede. ¿Vale? Aquí, si dejáis tiempo a esta relación de pareja que crezca, que avance a la medida sana que es necesario, vais a dejar todos esos obstáculos, todos esos problemas, esas conductas, esos egos. Ese ego que tenéis, ese dominio, ese control, es que queréis controlar el uno al otro. Uno quiere tener más razón que el otro fuera. ¿Qué es lo que va a pasar entre vosotros? Aquí hay una relación de pareja que sí está a punto de superar crisis, también está frenada por crisis. Hay una relación de pareja que tiene el llamado de saber que están juntos y que quieren estar juntos y que tienen la necesidad de estar juntos. Pero también saben que ahorita mismo es el tiempo de sortar como casi la opción número uno. Fíjate nada más lo que es el tarot, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos en una energía en el mundo mundial. Hay muchos portales que se están abriendo de muchas energías que están limpiando las áreas de cualquier persona de su vida y sobre todo en el amor. Que las almas gemelas se vuelvan a juntar, ¿vale? Que te descargas de energías tóxicas, que entres más a la conciencia, que seáis más humanos, más respetuosos. Por eso aquí el llamado es cada uno de vosotros necesita un cierto tiempo en reflexionar. Aquí va a haber un cambio muy bonito, por supuesto que sí, cuando llegue el tiempo. Aquí esa persona y tú vamos a superar, a suponer que sois vosotros dos, ¿vale? Entonces aquí hay que cogerse el tiempo para crecer, para avanzar con calma, con pureza, con pasión, con entendimiento, con disposición, ¿vale? Es el tiempo de reflexionar. Es el tiempo de dar pasito a pasito. Esta persona te ama, te adora, todo lo que tú quieras, ¿vale? Esta persona, por una parte, sí necesita una soledad elegida para reflexionar. Sí a veces está a punto de sortar todo y mandar toda la chingada, como decimos en México, y quedarse solo. Tiene mucha crisis, tiene muchos bloqueos, tiene muchos miedos. Está en un ciclo nuevo, en un camino nuevo, en un comienzo nuevo, en sortar todo lo que tiene. ¿Cómo seguirá esto? Para uno que otro habrá una separación, ¿vale? Pero una separación temporal, curtita, no una separación entera, sino una separación, un distanciamiento, dejámoslo así. Los que estáis entre dos personas, tienes que elegir y ya sabes, entonces sí hay que dejar una persona de esas dos atrás, ¿vale? Pero en general, aquí lo que estoy viendo es que ahorita es el tiempo de esperar, ¿vale? Si tú piensas que existe algo mejor que esa persona, búscalo. A lo mejor ese distanciamiento es necesario para que tú te endereces y busques en otro lado, sabiendo que no. Tú bien sabes que estás hecho para él o para ella, y él o ella sabe que está hecho para ti. O sea que aunque la situación esté muy pesada, aunque ahorita mismo puede haber un distanciamiento, una falta de comunicación, un no entenderse, ida y venidas, no te preocupes, ¿vale? En verdad, no te preocupes, esta persona va a superar su miedo, sí, pero junto a ti. Tú eres la inversión de vida que le hace falta, porque en un futuro cercano, cuando esa persona ya le escucha ese llamado de su alma, de su corazón, ¿vale? Se va a abrir y te va a decir lo mucho que ha tenido escondido en su interior por miedo a lo que digan los demás, porque ha tenido que crecer, porque sois a veces los dos muy fríos, o esa persona puede ser a veces muy egoísta, a veces muy mental, se involucra mucho más en su trabajo que en su plan emocional, que aquí acaba de venir también de una ruptura posiblemente, o también de un divorcio posiblemente, y se ha enamorado de ti y ahora no sabe cómo ordenarlo todo. Aquí hay muchas, muchas maneras de describir esta relación. Ahorita, lo que sí está claro en saber cómo seguirá esta relación, mira, lo primero que tienes que hacer y deberías de hacer es quedarte en tu propia energía, como la persona esta, quedarse en su propia energía, ¿vale? Entrar en calma, dominar sus egos, controlar sus impulsos, sortar ese miedo, esa duda, esa incertidumbre, porque estáis iluminados, ¿vale? O sea que aquí, esa torre, esos bloqueos, van a caer, ¿por qué qué? Porque aquí hay que sortar algo para empezar algo nuevo, ¿vale? Y esta relación con las cartas conjuntas que hay aquí, no está hecha para fracasar, no, está hecha para transformarse, aquí hay una transformación de lujo, quédate en tu energía, ¿vale? No te agobies, ni te alteres, ni nada, venga con lo que venga, casi como en la opción número uno, pasito lento, pero seguro, hablad, ¿vale? Aquí hay mucho amor, aquí hay entendimiento, si tú ves que a un cierto tiempo que esa persona no da los señales o esa persona no reacciona como tú esperas y le pones un ultimato, me dices, mira, ya está, hasta aquí hemos llegado, no quiero esperar más, decídete si conmigo o no, ¿quieres una relación conmigo? Sí o no, sí, sí, te esperaré, te apoyaré, te amaré, haré todo lo que es necesario para que esta relación se dé en un futuro bastante buena, si me dices que no, pues nos dejamos libre uno al otro y nos buscamos otra pareja, cosa que vemos que a alguno hay un distanciamiento y una separación, ¿vale? Pero en general, no es ese el llamado de las cartas, en general es que aquí va a haber una unión muy bonita, ¿vale? Cuando tú ya veas que de verdad tienes que poner un punto firme, defender tus necesidades, ¿vale? Para que esta persona despierte, hazlo, pero de una forma cariñosa y amorosa, ¿vale? Pero que si no, sí vemos que esa persona te va a buscar porque te extraña, porque te ama, porque te necesita, eres su calma, eres su paz interior, eres su luz interior, eres lo que le da durante el día la alegría, te sueña, te piensa, sabe que contigo lo va a querer todo, pero a la misma vez le invade el miedo a fracasar, el miedo a cómo superar, el miedo que posiblemente pueda perderte, o sea que aquí se abre y se encierra, pero esta relación por la cual estamos aquí hablando ahorita mismo, al cabo de un tiempo va a triunfar y este corazoncito se va a unir, ¿el por qué? Porque aquí están los angelitos, aquí está Dios, el Padre Santo, para unir esta relación por la cual se trata, porque esta relación es sagrada, ¿vale? es sagrada, aunque ahorita mismo no lo podáis ver, aunque a lo mejor las circunstancias son difíciles, darle tiempo a esa persona que de verdad, como casi en la opción número uno, se recapacite, se coge ese camino para poder reconciliarse contigo, para abrirse, superar los miedos, ábrete a él o a ella, apóyalo, aunque no quiera, arte ver siempre, no pegajosa, que si no, arte ver, así de vez en cuando decir, amor, aquí estoy, para cuando tú me necesites, aquí estoy, sin tiempo, sin prisa, no tienes obligaciones ninguna, pero sabes que aquí te estoy esperando, que aquí tienes ese corazón que late por ti, ¿vale? o sea que gente, trataros con amor, con respeto, ¿qué seguirá entre vosotros? ¿cómo seguirán? pues tanto en opción número uno, como en dos, aquí va a triunfar el amor, lo que yo siempre veo muy maravilloso, no es porque yo me lo invente, porque si nos lo dicen las cartas, porque las energías, cuáles estamos viviendo ahorita mismo, es para reconciliaciones, para entendimiento, para que las parejas aprendan otra vez a hacerse responsable, para las partes que se correspondan, para formar otra vez unos buenos equipos, para no únicamente saber si vuelve esa persona, que si no, ¿qué tenemos que hacer para formar un buen equipo? ¿vale? o sea que aquí, lo más importante, y ahora quiero hacer un oráculo, en general, para las dos opciones, ¿cómo seguirá vuestra relación de pareja? ¿qué es lo que debería hacer esa persona? ¿y qué deberías de hacer tú? mira, lo dicho, dicho está, mira, esa persona tiene que superar, superación, supervivencia, no mentirse, no engañarse, darse cuenta de lo que realmente quiera, pese a lo que digan los demás, más que su propia decisión, no, esa persona tiene que poner equilibrio, superar, entenderse, valorarse, valorarte a ti, no temer, o sea que esta persona va a dar paso adelante hacia ti, sí, en el momento que se dé cuenta que es hora de hablar, tú, tú tienes que quedarte, fíjate nada más, de verdad, tú, la reina de la, él es el príncipe del desierto, fíjate, y tú eres la reina del ajedrez, con calma, con pasión, con tranquilidad, una estrategia nueva, no seas pegajosa, entra en el entendimiento, ábrete a la calma, a la, no te desesperes, que si no, espera, aquí, estas relaciones van a seguir adelante, por supuesto que sí, a una medida sana, a los pasos que tendréis que dar, y estas relaciones se van a reconciliar, el mil por mil, o sea que tú que te tienes la confianza, eres una reina, o un rey, y esa persona es el príncipe, la princesa del desierto, es decir, que tiene que superar sus obstáculos, internos y externos, pero triunfo, futuro, aquí en estas relaciones, hay, haya horas de distanciamiento, haya falta de comunicación, no haya comunicación ninguna, lo que sea, el camino, porque ahí está el Padre Santo, para unidos, vale, mira lo que he dicho, pequeños pasos, pero segundos, seguros, o sea que aquí está, la petición angelical, Dios está poniendo vuestros caminos en orden, vuestras vidas en orden, o sea que aquí, estas relaciones, están divinas, protegidas por el Padre Santo, mejor final para esta lectura, no pude hacer, te agradezco que estés aquí en el día de hoy, compartiendo conmigo este antiguo, gracias por suscribirte, pulsa el like, si te ha gustado esta lectura, este interactivo, comparte mis videos, siempre cuando tu intuición, te lleva hacia mi canal, hacia Leina Tarot, es porque justamente, has de recibir, este mensaje, esta notificación, este, esta guianza, ¿no? o sea que comparte mis videos, en tu Facebook, en tu Instagram, en lo que sea, y recuerda, que no puedes caer más profundo, que en las manos de Dios, dale a la vida, el color, que a ti te haga sentirte bien, y feliz contigo mismo, y con lo demás, muchísimas gracias, y nos vemos, bye.